¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Fasmofobia, el buen Fasmofobia, gente. Se vino de nuevo episodio 40, en esta ocasión nos traigo tres partiditas, van a ser en una granja, en una casa y en el colegio, junto a Kasma236 y Javichito Twitch. Y bueno, las tres partidas están muy bien, pero especialmente la primera nos toca en el ático, y madre mía, madre mía, el ático del terror, lo vamos a llamar. Porque no veas, cada vez que el fantasma spawnea en algún sitio de estos, rollo un ático o similares, da como mucho más mal rollo. Y nada, os lo dejo por aquí, espero que os guste, ya sabéis que en la descripción os estoy dejando también mi canal de Twitch, donde estoy en directo casi todas las tardes. Muy poco más, people, Fasmofobia, episodio 40, espero que os guste. Foto del fantasma, incienso y testigo de evento paranormal, se llama James Smith. No estamos seguros de con quién se comunica, eso es lo malo. A ver, por aquí, por aquí, es... ático, ático, temperaturas negativas. Vale. Oh. Me está diciendo que estaban de los plomos. Sí, aquí arriba está. Pues va a ser una partida sin luces, me da bien. De hecho ya puedes ir marcando si quieres. A ver... Temperaturas negativas. Ah, que es otro demonio, ¿qué apostamos? Hombre, si tiene temperatura bajo cero puede ser. Sí, de momento sí. Vale, me llevo cámara de esta y linterna ultravioleta. Vale. No me mate a modo de troll, por favor, como me suele hacer. Me voy a poner aquí, que enfoque para allá. Aquí. Lo que pasa es que aquí donde puede haber huellas es el problema. Buena pregunta. Aquí no sé dónde dejará huellas, macho. ¿Cómo se llamaba? No sé qué, Smith, ¿no? Susan Smith, danos una señal. Ni lo he mirado, la verdad. Danos una señal. Nada, detectado. Voy a mirar puertas de abajo. ¿Cómo se llamaba? No lo he mirado. Dejo la cámara, yo que sé. Ponla, ponla por ahí. ¿Dónde hay bajo cero? ¿Todo esto es bajo cero? Creo que todo. No, aquí no. Ah, sí, sí, sí. Sí, es todo, todo, todo. Todo el ático. Huellas no parece que haya, ¿eh? ¿Quién el interruptor igual? Susan Smith, danos una señal. ¿No? ¿A dónde vas, mariquita? Espera, prueba. Prueba. Danos una señal. No, que se veía todo el módico de locuras. Ah, ha hablado, ha hablado, ha hablado, ha hablado. Ole, ole, los caracoles. Voy a mirar orbes. Ha hablado, ha hablado. Va a ser un demonio, ¿eh? Está la luz da. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Va a ser otro. Otro demoni. Lo que pasa es que está la luz da. Niña. ¿Qué más había que hacer? Ah, foto, incienso, ¿no? Voy, pillo incienso. Lo llevo, lo llevo yo. Píllate si quieres la cámara. Vale. Venga, que te espero. Así... Llevo cámara, llevo cámara. Bueno, llevo otro incienso por si la han moscado, ¿vale? Vale, vale. What? Vaya salvada. Vaya suerte, chaval. Vaya salvada, porque entro y he salido, ¿eh? Para hablar con vosotros. Con Jesús, que no tenía nada de este. Hostia puta, chaval. ¡Eh, la cámara, la cámara! ¡Corre, corre! ¡Qué cojones! Creo que es la primera vez que veo esto, ¿eh? ¡Mierda! No se le ve, ¿no? Ha debido bajar. ¡Qué suerte he tenido, macho! Ya ves, das un pasito más pa'lante y hasta luego, Lucas. No, que he entrado, que lo que he hecho es un pasito pa' atrás pa' hablar con Jesús. Ah, ya, 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 ya. Para hoy le responder. Si llega a tener este puesto, me lo pongo, vamos. Que si me lo pongo con patatas. Ahora, vamos al ático del terror. Ya las ha apagado. Ahora se puede mirar. Espérate, voy a comprobar a ver si puede haberlos. A ver. Sería. Espectro, pesadillo o demonio. A ver. Pues no tiene pinta, ¿eh? Sería. Escritura. Orbes. Escritura, orbes o huellas. Una de las tres. Realmente no sé pa' qué hemos venido, porque... Podríamos saber, mira, a ver si había orbes. Mira, se ha comido un crucifijo. Y se ha comido el crucifijo una vez, ¿eh? Ojo. Fantasmita. Un paso, un paso. Cuidado, cuidado. Hola. ¿What? ¿Has escuchado? Yo no. Me ha latido el corazón, pero fuerte, ¿eh? Estoy viendo huellas. Sí, pero es que aquí no sé dónde pueden estar. Es el problema, macho. Mira a ver si las ves por, yo que sé, por algún lado. Yo estaba buscando aquí el interruptor. Sí, puede ser. Uy, 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 uy. Sí. Escúchame. Oh, qué rayada. De radio. Hola, manifiéstate. Danos una señal. Cositas. No sé. Una presencia. Cucu. Dice Jesús que vamos a hacerlo rápido. ¿Por? Supongo que porque él no esté sin hablar con la radio. No sé si hay orbes. Ah, vale, vale. A ver si quiere aparecer. A ver si hay... A lo mejor hay orbes, ¿eh? No me voy a abrir. Puede ser que haya orbes. No nos lo hemos mirado mucho, la verdad. No lo hemos visto. No sé. Yo no lo sé llegar a ver. ¿Y el libro? De momento no he escrito ni nada. Escribe en el libro. Jesús, escríbeme cómo se llama. Por favor, yo no lo sé. Voy a ponerlo por aquí, a ver. Yo vuelvo a coger el mecheraco. Ojo, cuidado. Vamos, vamos, vámonos. Tira tú delante. Corre, corre. Que llevo el incienso. Venito, guacho. Lo activo, eh. Lo activo. Adiós, Javi. ¡No! Lo ha matado. Lo ha asesinado. Lo ha destrozado. ¡Oh, Javi! Bueno, pues voy a ver lo que se ha hecho y lo que no. Que no puedo hablar porque... Me ha ido el botón. Vale, vale. Ya, ya sé que se te ha ido el botón, ya. Javi requiescantin palo. ¿Habrá orbes? ¿Habrá orbes? No parece, ¿eh? No parece, macho. Pues huellas. Huellas no lo creo. Si hemos estado mirando. Voy a poner una última cámara. Me la juego. Espérate. Espérate. No sé. No lo sé. ¿Hay cámaras? Sí, 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 sí. Voy a poner esta y ya está. Me voy a tomar unas pastillucas. Y... Voy a jugármela. Ahora vengo. Ya le he hecho foto al fantasma. Perfecto. Voy a ponerla por aquí. Para el fondo de la cuestión. A ver. Danos una señal. Cuidado, cuidado. Vámonos, vámonos. Corre. 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 He hecho 20.000 fotos. No sé para qué, pero he hecho 20.000 por si acaso. Corre. Conditito. Amarrado a tu cintura, bailando la noche entera, alcanzarás la luna, llevando este compás. Tampoco me he mirado el libro, si es que somos tontos. ¿Qué? ¿Qué coño? Vale No me acordaba de eso, macho ¿Marcamos y nos vamos? Venga, va Yo marco demonio, eh Voy a poner aquí escritura Ala, demonio Va a ser un demoni, ya lo verás Dale, dale calor Nos vamos Que no, que era broma Venga, que sí, vámonos, anda Ah, era un espectro, su puta abuela Cabeza, ponte bien eso, por Dios Lo adiviné Joder, qué suerte Coño Bienvenido Escuchame Ese personaje es nuevo, ¿no? Yo creo que sí, no lo había visto nunca Es mi vida, Julio Julio, racho Ya me va la radio A ver, hay que ser testigos De eventos paranormales, tiene que apagar una vela Incienso y se llama James Martín Y no sabemos cómo se comunica Vámonos Hola, al turrón Hola, buenas tardes, señor fantasma ¿Dónde están los plomos? Pues no lo he mirado Se me ha olvidado Sí, estarán abajo, seguro ¡Wija, wija! ¡Wija, wija! ¡Wija! Bien Bien ¿Dónde estás? Vamos a hablarle Oh Oh Estoy arreglo, usted sí te hace caso ¿Bedroom? Ahora sí ¿Vo? 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 Voy en el cuarto del niño Voy bedroom ¿No? ¿Voís? Es ¿Vo? Es que no lo voy a leer Estaba Jesús encima ¿Qué ha dicho al principio? Sí, sí Voy La habitación del niño Sí Sí ¿Cuántos años tienes? Oh, oh Lo ha apagado Nos ha bajado la cordura de repente Ya lo sabes Oh, Dios mío ¿Cuántos años tienes? No quiere hablar ¿Cuántos años tienes? No, pero no Tú, Javi Que baja la cordura Ha bajado mucho la cordura Se supone que si La apaga de repente Te baja como 10 o 12 puntos De golpe Está aquí arriba, eh Según subes a la derecha Temperaturas negativas Hostia, ya te digo Si estáis al 30% vosotros Claro Vamos a morir de golpe Sí, señor Javi Eh, eh, eh ¿Has abierto la puerta? ¿Las has abierto tú? Ha abierto MF3 Temperatura bajo cero ¡Vólvora! Ya, ya lo he dicho Reklo Temperatura bajo cero Se lo he dicho, loco ¿Dónde vais? A por cosas ¡Loco! No me quedé yo con 30 de cordura Ahí dentro y muerto Temperaturas bajo cero Voy a poner una cámara Yo llevo una también Y la esta Voy a llevar la esta ¿La espiribó la lleváis? Yo no ¿Lleváis espiribó? Javi, yo Vale Espiribó Espiribó ¿Qué pasa tú para colocar la cámara? Vaya a ser que aparezca de repente No pasa nada Javi ¡Huellacas! ¡Huellas! 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 ¡Huellacas! ¡Huellacas! Vaya parguera el fantasma este Sí, rapidito, macho Joder Ya puedes hablar, señor ¿Cómo se llamaba? Nunca me acuerdo ¡Danos una señal! ¡Manifiéstate! ¿Qué más hay? Ah, lo de la vela Lo de la vela, lo de la vela Vamos ¡Danos una señal! ¡Ha hablado! ¡Ha hablado! ¡Martín! ¡Ha hablado! ¿Hablao? ¡Sí! ¡Hablo, hablo, hablo! ¡Expectro! ¡Bueno, pues vale! ¡Vela e incienso! ¡Uy! ¡Ole los caracoles! ¡Vela e incienso! ¡Yo me cargo del incienso! ¡Venga, va! Pues yo llevo vela ¡Coge el mechero! Lo llevo, lo llevo ¡Venga, vamos! Javi, ¿llevas tu cámara? ¡Sí! ¡Tienes que ser rápido, eh! ¡Hay que ser rápido, cual vaquero del oeste! Sí, 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 que hay que pillarle ¿Cómo se llamaba? Otra vez no me he fijado ¡Manifiestate! ¡Enciéndeme la vela! ¡Enciéndeme la vela ahí! Estoy detrás de todo y tengo que sacar la foto ¡Fantasmita! ¡James Martin, danos una señal! ¡Que sí, que sí! ¡Que salgas, coño! ¡Que ya sabemos que estás ahí! ¡Ya no vuelves a hablar! ¡James Martin, danos una señal! ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos! ¡Fota capa lista! ¡Vale! Falta el incienso, ¿no? ¡Me he hecho daño! ¡Qué susto! ¡Ah, que no hemos terminado! ¡Venga, foto ya! ¡Vale, vale! ¡Danos una señal! ¡Aparecete! ¡Qué susto me da, joder! ¡Por favor! ¡Fantasmita! ¡Hola! ¡Tú no comprendes, amor, pecador! ¡Que tendrás que saber! ¡Uy! ¡Que tú ya no lo sientes! ¡Dime! Estoy subiendo otro bote de pastillas Eh... Espera, déjamelas por ahí No me las voy a tomar ahora Si lo que quiero es verle Quiero que ataque Pues enciéndeme Apagó la vela, apagó la vela Bien, bien, bien La del incienso la pedía también Sí Tú no comprendes, fantasma, pecador Oh, 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 oh Cuidado, cuidado ¡Válvara! 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 ¡Pólvora! ¡Sí, se ríe, chicos! ¡Pólvora! Ya estaría, ¿no? No, no sé, has hecho... Has hecho... ¿Has hecho lo del incienso? Sí, a ver si ha funcionado ¡Está todo hecho! ¡Ole! nos podemos ir ese polvoraje lo tenis marcado pero si yo también le echo fotos y le das a la jota lo ves yo le he sacado un 3 un 3 la puntuación es un 3 la puntuación es un 3 pues nada vamos hay el buen espectro loco a ver que camine a través de sal tienes que escapar durante una cacería y mf se llama beti garcía hay la beti hay la beti hay la beti que peligro tiene la beti hola buenas tardes señor fantasma venimos a invadirle el cole le cuento el rollo oh oh cuidado eh no la oigo ni la veo ni nada creo que esta abajo deja las puertas reclux que quiero ver si... abajo es abajo está abajo debajo de nosotros 7 abajo, abajo eh mira, 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 mira cuidado que viene no, no me lo puedo creer que viene tío voy a morir, voy a morir hasta luego lucas oh dios mio que suerte se ha ido uuh uuh es abajo, es abajo que no, que hay aquí una puerta abierta pero esta abierta, a ver, pasa aquí, a ver ah pues no no, 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 no claro, porque es abajo si escuche, las puertas dan igual en la acto como? no, no, no agarrar las puertas es nuevo de hecho ah, si, si pues si hermano, yo la agarraba antes y no suda suda la polla si, pero es que yo no se exactamente como funciona eso ah vamos para abajo, reclux vamos para abajo voy voy se ha venido de abajo tu crees yo se me marcaba aquí, a la derecha mira, 03 y me marca por aquí de hecho, esta parte de la habitación ya lo se no lo se yo no se las que ha abierto y las que no pues no se tío yo hago una si que ha abierto la verdad claro pues a la, a medir temperaturas es por abajo ya esta voy a por una voy a por un termometro si, esta la hay abierto yo voy a ver pues yo creo que voy a ir a por un termometro para mirar a ver si pues ve si quieres no fuck estoy en la puerta abierta eh ya estoy en la puerta abierta eh no va no Pues tiene que ser una de estas de aquí, hasta aquí ha llegado fijo Aquí hay una que me da 6 grados, 7, 5 Pues esa es Pues esa es Pues aquí, mira ¿Dónde? Sigue, sigue por el pasillo, sigue por ahí, sigue recto Hola Y además que estaba abierta Oh, fuck Fuck ¿Por qué, tío? ¿Pero por qué? ¿Viene por ahí? Sí, viene, sí No la veo, eh Sí, viene, sí Pues no la veo Aquí me quedo yo, escondidito Oh, oh No Se ha cargado, Javi Oh Es verdad, es verdad, es verdad Pero siempre suele haber como unas alas ¿Sabes lo que te quiero decir? Que este es puñetero, eh Por aquí, 8 grados, 8 grados, 8 Es aquí, es esta zona Pero es que la sala esa me marcaba menos temperaturas Pues puede ser ahí Pero es que yo no le he visto salir de ahí Ya, no sé, macho Vamos a ver Mira, esta marca, 5 3 4 Es aquí, es que tiene que ser aquí Sí, sí, tiene que ser aquí, por cojones Sí, sí Está aquí, está aquí No sé dónde La oigo Yo también Aquí, mirad, aquí, aquí Ahí, ahí está Sí, señor, hemos encontrado la sala Oh, Dios mío Hemos encontrado la sala Menos mal Pobre Javi, no le dejan descansar, eh Vale Pues eso, por ahí Vale Vamos a por cosas, al camión A por ello, a por ello ¿Le hacemos torturritias? ¿Qué coño? Hasta luego No entiendo nada, eh No entiendo nada No, no, no Puta abuela Literalmente por aquí No te vayas muy lejos, tampoco No, me voy a meter en esta Vale, vale Huellacas Ole Huellacas, huellacas De aquí también Vale Pues he puesto eso, eso En la cámara Voy a cambiar de lado el crucifijo Mira, se lo ha comido una vez, eh Pues, menos mal Voy a poner otro por, yo que sé Por aquí Javi llevaba el espiripón, ¿no? Creo que sí ¿Dónde ha muerto Javi? Esto lo voy a poner más para el centro, a ver Uy Así no, coño ¿Cómo se llamaba? Betty no sé qué ¿Smith? Algo así ¿O Jones? Betty Jones, creo, ¿no? Puede ser, eh Me suena que sí Betijones Tócamelos Danos una señal Baja Apaga los plomos Una hijaputa, eh Danos una señal Anda Ahora tiene físicas la papelera Danos una señal Ahora puedes meter cosas dentro ¿Sí? Antes no Ole Mira el techo Bueno Que bueno Danos una señal Bueno, vamos a por la cámara Corre, 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 corre Aquí mismo, aquí mismo No, ahí no hay puerta No hay puerta ¡Ole! 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 Espera, que voy para el camión Recapitulamos Y nos relajamos un poco Porque la madre que la parió Sí, ya está Sí, es un poltergeist Es un poltergeist Ah, es un poltergeist Sí Huellas Huellas orbes y ya está Ah, sí Sí Y lo otro que es Spirit Box Sí, creo que sí Es Spirit Box Y las misiones, ¿qué? Bueno Sal Solo tenemos que Y MF Pues yo llevo la sal, venga Vale, vale Pues yo la MF Y la foto Y la cámara Hay uno dentro Voy a dejar la sal Y ahora cogemos cada uno Y coges el otro Sí, sí, sí Claro, claro Y cámara de fotos llevo Llevo cámara Llevo cámara Vamos para adentro Espera, espera, espera Hay un problema Hay un problema Me quiero llevar un incienso Porque nos puede salvar, macho Pero claro Mira, si lo tengo Pues yo va Lo tengo encima Lo tenía que haber dejado ¿A quién? Soy gilipollas El MF Tenía que haberlo dejado Vale Pues trae ¿Tienes para coger el mechero? ¿Qué? Dejo la cámara Deja la cámara, sí, sí Mira, Javi Poing, poing, poing Javi, te queremos We love you Hola, vamos Vámonos A morir directamente Y de una A ver Voy a poner una aquí Por ejemplo Vamos a ver Vale En la puerta otra Lanzame el mechero Ahí tienes ¿Y quién me va a entregar Sus emociones? ¿Y el MF? ¿Para qué lo quiero? Si ya sabemos Que es un poltergeist La misión, la misión Vamos Corre, corre, corre Corre, corre Corre ¡Fuck! ¡Ricklub me mata! Me mata, me mata, eh Me mata, me mata, me mata Frena un poco, frena, 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 frena Frena un poco Que salga a la vuelta Que salga a la vuelta Corre Corre La tenemos detrás, eh Ya Ahora cierro Ahora cierro La esquivadiña La esquivadiña Uff Joder Somos supervivientes, eh ¿Sabes que ha abierto la puerta? No jodas Sí Estaba abierta Vámonos No tomar por culo Estará hecho ya Tenía que estarlo Hombre, el MF se ha puesto a pitar, ¿no? Ya ves Olé, olé, olé Los caracoles Olé Y si no está yo me voy ya Paso Le den por culo a la hija Sí, pobre Javi Pobre Javi Está Javi por ahí dando vueltas El pobre hombre Sí, está hecho Ah, no, no está hecho Ninguna de las dos Ni ha caminado a través de la sal Ni el MF Pues a bubea Vámonos Javi, poltergeist Javi, es un poltergeist Marcalo, marcalo Tres Mar Dos Dos Uno Y uno Nos fuimos Déjame Déjame salir Déjame salir Castigao Ahí está el buen poltergeist Hermano, la puerta le suda la polla, ¿eh? Sí, sí No, tú no la agarres ya La cierras Yo voy para afuera Y te vas al fondo Y poco más Gente Hasta aquí Bueno, ya habéis podido ver Tres partiditas La de la casa También ha estado muy bien La de la granja Ha sido el terror O sea, yo cuando me toca en un ático Buscar al fantasma La verdad que me da muy mal rollo Y más tarde en el colegio Que además nos ha salido En una zona de spawn Un tanto rarilla, digamos Porque nunca Nunca nos había salido el fantasma En la sala esta de las taquillas Pero ya habéis visto Que han estado muy Pero que muy bien Y ya sabéis Que en breve Tendremos más Canal de Twitch Os lo estoy dejando Abajo en la descripción Donde casi todas las tardes Andamos en directo Y poco más people Ya sabéis Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidiete Chavaletes Cuidaos Cuidaos Cuidaos